A las 6 de la mañana con 48 minutos le vamos a dar la bienvenida a la diputada Criselda Muñoz, justamente para hablar de un tema importante. Diputada Muñoz, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, muchas gracias por la invitación. En la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, ya se aprobó el tema del voto electrónico, es decir, una modificación al artículo 43 de la ley del régimen electoral. ¿Cuál es el proceso para que esto sea promulgado y a quede en vigencia? Diputada, ¿y de qué se trata esta modificación? Bueno, en primera instancia indicar de que se aprobó en Cámara de Diputados con observación de la oposición, sin embargo, esta no fue tomada en cuenta, ha pasado a la Cámara de Senadores y posteriormente el paso que le corresponde es la promulgación a través del presidente de la República. Bien, el voto directo, perdón, el voto electrónico sería para los ciudadanos que están fuera de nuestro país, bolivianos. Lamentablemente el movimiento al socialismo, como en todas las leyes que promulga, lamentablemente ingresó el proyecto como una ampliación al registro de todos los extranjeros, al padrón biométrico que se ha aperturado a todo el año, porque consideraban que un boliviano que vive en el extranjero, cuando tiene la posibilidad de ir a hacer algún trámite, también podría registrarse en el biométrico. Es decir, un padrón permanente. Un padrón permanente, para dar la posibilidad de que el ciudadano participe. Sin embargo, dentro de este mismo proyecto de ley ingresaron el tema del voto electrónico, considerándose que dentro de la Constitución Política del Estado, en el artículo 26, numeral 1, parafo 2, no establece la forma del voto electrónico, no está arreglado, no está establecido dentro de nuestra normativa. Se cuestionó cómo es posible que al interior de Bolivia no está normado, no existe la forma, el procedimiento, la reglamentación clara, establecida, y sí se va a llegar a aplicar en el extranjero. Entonces, consideramos ante todo que esta es una posibilidad de fraude, ya que usted sabe muy bien que en un sistema informático existen los virus. ¿Qué pasa cuando al proceso eleccionario y a la computadora ingresa un virus necesariamente tienen que reponer esa información? En este caso, estos sistemas electrónicos de sufragio tienen que ser auditados por quienes? Bueno, eso es lo más terrible, ya que allá en el extranjero no hay la posibilidad de que existe el control, ya que los votos van a ser en los consulados y en las embajadas, donde no se va a tener la cantidad de ciudadanos ni personal del órgano electoral para poder controlarlo. Perfecto. La otra diputada de Demócratas hablaba de un caso en Venezuela, de la empresa Smartmatic, que esta empresa reconoció que se manipuló al menos un millón de votos en el tema de la constituyente de 2017 en Venezuela, en este país. ¿Hay temor por este sentido? Bueno, lo que se tiene en primer lugar es que se pretende manipular la voluntad del pueblo, una vez más. Este es un atentado a la democracia, ya que el ciudadano claramente emite su voto, puede estar en el cómputo del voto y puede estar en la revisión de los resultados finales. Prácticamente el ciudadano le hace el seguimiento a su voto. Con esta forma del voto electrónico esto va a ser imposible. Esto da más para un fraude o para copiar las recetas de Venezuela, como está acostumbrado Bolivia a hacerlo. En otros países ya adelantados, como Bélgica, Alemania, Europa, ha sido eliminada la forma del voto electrónico. Y consideramos que es un atentado más a la democracia. Perfecto. Ustedes como diputados de oposición, ¿qué van a hacer ahora al respecto? Ya que está pasando, ya pasó más bien, a Cámara Alta. Bueno, lo único que nos toca es poder apelar y poder impugnar y demandar ante todo, ante el Tribunal Constitucional, la nulidad de esta norma toda vez que contraviene la Constitución Política del Estado, atenta contra un derecho político de todos los ciudadanos, y también poder acudir a la Organización de Estados Americanos toda vez que conocemos de que tiene que existir una normativa y una aprobación de la implementación de este sistema de voto ante esa instancia. Perfecto. Diputada, para finalizar, ¿se ha hecho un último saneamiento del padrón biométrico o el padrón más bien electoral del exterior del país? ¿Se tiene contenido de cuántas personas extranjeras votan? Esto es lo lamentable y esto es lo triste. ¿Hay algún informe sobre esto? Dentro del proyecto de ley solamente existe una hoja de exposición de motivos en el cual no le establece cuántos ciudadanos existen en cada país, cuántos son los últimos resultados del último proceso eleccionario para justificar este tipo de votos. Lamentablemente no conocemos ninguna estadística. Inclusive se ha observado el padrón electoral de Bolivia, se ha pedido que la OEA pueda intervenir, han llegado los resultados de los observadores y no nos quieren dar curso a poder acceder a esta información. Bien, la diputada Griselda Muñoz hablando de esta modificación del artículo 43 de la ley de régimen electoral la cual ha sido aprobada en Cámara de Diputados y sigue su proceso ahora en Cámara de Senadores pese a la observación de la oposición en la Cámara en este caso. Diputada, muchas gracias, muy amable por su tiempo, estaremos atentos a lo que pase sobre este tema. Muchas gracias a usted. Muy amable. Seguimos con más para usted.